5 Minutos Gatito, ¿qué vamos a preparar hoy? Vamos a hacer un frappé de chocolate con café Ya Con nuestra leche deslactosada Ok Aparte vamos a hacer un sanduichito de queso con huevo duro Delicioso Perfecto, ok, con ingredientes ya listos en la mesa ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro en pantalla! Esto comienza en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ya, lo primero que vamos a hacer es nuestro sanduichito ¿Qué significa el sanduichito? ¿Qué significa el sanduichito? ¿Podemos ayudar en algo, Gatoche? Sí Por este lado, por favor Varia, pero por ese ladito A ver Vaya poniéndome el hielito a la licuadora Por este lado, ¿qué podemos hacer? Tú dinos Somos tus ratones ¿Un masajito? No Un masajito Y esto es lo bueno, Richard Ah, muy bien, muy bien Tú, Richard Ayudamos a ayudar Ay, ay, ay No, ya, pues Estoy un poco estresado, te digo, ¿no? Sí ¿Qué pasa? ¿Por preocupado? No, jamás estoy estresado Nunca faltan Para los débiles Ya Muy bien Hemos puesto hielo aquí ¿Todo? Sí, todito, está muy bien Un poquito de orérito Lo vamos a poner a nuestro huevito Al huevito Ya Ahora, ¿qué le ponemos a este gatito? Chocolate ¿Le echas la tosada? Chocolate Mucho chocolate Esto primero, ¿ya? Le vamos a poner todo esto a nuestra sanguchera Estamos volviendo locos el gatuchero Ah, esa es la sanguchera Suban el volumen, por favor Porque hay que bailar en esta mañana Hay que disfrutar la mañana de viernes Otro solo un poquito más Hagamos Ya, vamos a ver Antes que pongas el otro ¿Cómo cerramos este de una vez? No, todavía no Todavía no Igual hay tiempo Y hay tiempo Cinco minutos es arco a veces A veces me hacen Poner un poquito por acá Ponemos el huevo Ponemos el tomatito Y es que Eso es lo rico de la cocina Uno siempre tiene que hacerlo con buen humor Siempre pensar Así Siempre con una sonrisa ¿Todo? Muy bien Ese pasito también se va Para nuestra sanguchera Ahora sí lo puede cerrar ¿Usted tiene que ser? Sí ¿Tanto? Un buen fulapé Con fuerza Una fotito ahí se falta Una fotito Hay los amigos que nos van a visitar más adelante Luego de eso Un pedazo de chocolate A eso le gusta todo el chocolate Excelente Luego de eso Un poquito de agua Para que nos ayude a Oye Disculpame Hay licuadoras especiales Con sus cuchillas especiales ¡Qué hielo! Sí Pero Si abusas Lo vas a volver mal Si es alguna vez No pasa nada Pero antes de todo esto Chicos perdón Ya me voy a la plaza A la plaza de Camacho Foto, foto, foto A ver a ver Eso Ay bueno Ya ¿Ahora bien? Sí Gracias Gracias Disfrutar de la leche de siempre Sin los problemas que genera la lactosa ¿Estás seguro? Cuidado y después Tenga malestares Le doy la babadilla Y todo eso Re seguro El verdadero sabor de la leche Sin malestares Típicos De la intolerancia a la lactosa Como náuseas Desgases o dolor de estómago Ya está Listo Solucionado No sufras más gato Y deja que la leche vuelva a tu vida Con leche deslactosada Sí Y habló de leche de la tosada Vete Le vamos a poner leche de la tosadita No no Ahí Póngale Póngale Es con leche Eso Es con leche Le ponemos un poquito de agua también Ahí está perfecto Suficiente También que vamos a poner Esto Un poquito de cafecito A ver Un poquito de cafecito En este caso Cafecito Así Instantáneo ¿Dónde guardas tu café? Gato mañoso A ver Y otra vez Con razón Nunca encontrarnos Bato Cafecito Ya sé Ahora dónde está Claro Clásico del cafe Vamos a comenzar Se te acabó el tiempo Gato ché Ah Tenemos un minuto Un minuto más Un minuto Un minuto Por favor Un vasito Claro que sí Para nuestro cafe Y ahora sí Sabroso Y con más swing Toma Mira cómo sufren Mira cómo lloran Servir Ok Vamos a servir Este rico Delicioso frappé Vale Se trajo su copita Yo quiero un platito Para servir Por allá tienes bastantes Una cucharita Tiene que servir Edison Muy espeso Se hizo Vamos a empezar Todo de golpe Después Iba a estar Muchistoso Ayer estaba viendo Algunos bloopers De la cocina Sí ¿No Richard? Históricos Sí 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 Buenísimos Todo puede pasar Todo pasa En realidad Ha pasado En vivo Ha superado en vivo Y va a pasar Va a pasar Claro Hay que tener Todo el cuidado Listo Y más que todo Con las licuadoras Hemos 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 Tiempo 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 Por acá Ahí pongamos Los dos sándwiches Por favor Venga Este sándwich más Por ahícito Muy bien Se ve muy rico Ahí tenemos Nuestro frappé El chocolate Ahí está para la foto A ver Ahí está para la fotografía La cajita Muy bien Ahora sí La fotografía Está completa Con esto más Con leche Dislactosada Para que la leche Vuelva a tu vida Y así señoras y señores Podemos decir Que nuestro desayuno Ha sido preparado Que muestre Porque lo estábamos Mostrando ahí El frappé Ahora sí Para la fotografía Para las redes sociales Ahí está A ver Eso Excelente Bueno pues señores Hemos preparado El desayuno En menos O en cinco minutos Y más adelante Nuestra cocina de al día Consintiendo a nuestra Araña querida Vamos a hacer Un laughing cochabambino Una preparación Que si bien es muy fácil Pero Paso a paso Así que alista tu bolígrafo Alista tu papel Porque esta receta Va a estar Muy buena Y muy deli Si 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 Entonces nosotros Decimos que cerramos De esta manera Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Ya estamos de vuelta Y bien jugo que estaba Paga 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 Paga